y bueno decía después de exportar en fbx pero lo que tiene es ahora resulta que es un anime o sea una animación con el add-on aquí animal o sea le has hecho la animación dijésemos con animal vale o sea esto animai no se puedes probar a en vez de exportarlo tal como está hacerle un bake o sea objeto a ver si me acuerdo animal dónde está animal animación baque o sea baquear entonces lo que pasa que te saldrá una ventana donde te dirá la cantidad de frames yo solo he utilizado 20 pero vamos a poner 40 esto es si lo quieres uno por uno sea los 40 frames o quieres que te vaya saltando y que empiece en el 1 y entonces dándole a ok lo que hará es que te va que hará todo esto lo que es la animación que has creado en animai y entonces en teoría esto ya si sería algo reconocible por no sé si hay que quitar algo no sé si habría que quitar aquí esto limpiar 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 no si la limpio se borra todo no sé prueba prueba con esta opción o sea vaquearlo y entonces lo que tienes es una animación aquí dijésemos por dopeset por vértices por vértices por vértices individual por vértices que esto es complicado todo por vértices no se puede ser un problema pero a ver si encuentra por aquí alguna solución o sea se trataría de vaquear la acción para no mandar el animai que no se ve que no lo reconoce también los formatos de exportación en vez de fbx también podrías probar con el fbx lo normal es que si es una malla animada o sea por vértices sería mdd o creo que este addon precisamente el animai va con pi pero bueno esto ya es complicar la cosa de momento nada más